Música Hey que tal gamers como estan soy Jimmy y estoy en Minecraft Y bueno estoy en el episodio 4 de Warcraft o episodio 5 no estoy seguro Y estoy en F1 simple y llanamente por una razón Porque pondré F5 y oh este no es el sujeto de pruebas Oh si Para hacer esto voy a poner primero en pacifico por mientras Porque no quiero que me lleguen creepers o cosas así A ver vamos a tirar esto a la fregada Y ya esta Si me he cambiado de skin y ahora mi skin es de Booker de Wit de Bioshock Infinite Y pues porque me cambié la skin Seguramente ya notaron también que cambié el logo del canal y el banner Y eso es por una razón porque le quise dar un nuevo aire al canal Y pues de esta manera quizá gane más suscriptores No se esa idea me la dio Gabo Y pues le quiero agradecer ya que me impulsó a hacer esto Y me gusta bastante el logo que hice ya que es así en 3D todo épico Y siento que estoy muy encerrado aquí creo Y pues ese logo lo hice en Cinema por si querían saber Cinema 4D Porque ya me imagino que me van a andar preguntando ¿Con qué hiciste tu nuevo logo Gemme? O cosas así Y pues bueno estoy aquí Porque hice el episodio 4 hace un tiempo Y no me gustó como salió Porque no hice casi nada Nomás me fui a picar pero no encontré nada importante Como ven Nomás encontré hierro Lapiz azul y me hice la armadura Y pues nada más Estaba aquí picando pero no encontré nada de diamante o algo interesante Solo esta porquería de Reston y ya A ver Lo que estoy planeando es Ay no sé si puedo quitar esta niebla Niebla, niebla, niebla Creo que no se puede Para eso se necesita Optifine creo Lo que voy a hacer es picar unos 5 minutos en línea recta A ver si encuentro diamantes o algo interesante Que los diamantes son lo único interesante que hay en Minecraft Pero bueno Y lo voy a hacer en el speedart Así que si no encuentro algo importante Pues iré hacia arriba en 5 minutos Vale Esto va a ser un speedart Así que disfruten esta musiquita No, no Creo que me iré por acá Eh miren tengo 23 antorchas Ahora sí disfruten la musiquita ¡Gracias! 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 Y ya está Uy casi no me fue a fuego el hambre Ay pues ya pasaron 5 minutos Y no encontré nada divertido Bueno nada interesante Iba a decir divertido No sé por qué Y pues Mis experiencias en Terramine Siempre encuentro un montón de cosas En la capa 5 Y es donde estoy Sí capa 5 Pero no sé No he encontrado nada de diamante Así que Bueno Iré cavando hacia arriba En forma de escalera Y veré si encuentro la casa Y si no Pues buscaré las coordenadas En mi anterior video Que creo que es en ese O en el Anterior De ese No sé No estoy seguro Pero intentaré llegar a casa Y ya cuando esté en casa Nos vemos A ver Ya se está empezando a escuchar Lluvia creo Creo que sí es lluvia No estoy seguro Pero estoy cerca de la superficie A ver Vamos Ahí está Sí, sí, sí Ahí está la superficie Como ven Estuve haciendo el túnel No sé por qué Tardo más de lo normal Tardé más de lo normal Más bien Y A ver De noche De día Vamos a ver De día Seguro apenas se hizo de día No estoy seguro A ver Tengo que encontrar La montaña Donde vivo Ese es el primer problema Ahora mismo Yo pienso que me voy a ir Hacia acá Ya que Me suena Me suena esto Sí, sí, sí Creo que por aquí bajé No estoy seguro Oh, sí, sí Creo que mi casa está acá Creo, 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 creo Eso espero Porque si no Estaré más perdido De lo que ya estoy Ay Caca A ver Eh Eh Ah Mierdesilla Solamente Eh Ya cambié La dificultad A normal Porque si no Luego estoy en pacífico Y me ando quejando De que no hay monstruos Aunque No entiendo Por qué no he encontrado Ningún monstruo Últimamente Bueno Ni en lo que vaya En este episodio Y No es mi casa Ah No es mi casa Espero que sea por allá Ah Como decía No he encontrado Ningún monstruo Ni en el Capi Eh En el episodio Que hice Que no grabé Bueno Que no subí Más bien Y pues tampoco Encontré ningún monstruo Joder ¿No es esto? Eh, eh, eh Esto me suena Esto es el spawn Creo Con una Con un lago En la montaña Claro Ok A ver ¿Dónde puede estar La casa? Que mi casa Estaba en una montaña Yo recuerdo muy bien Que estaba en una montaña A ver Eh, me muero Bueno Aunque todavía No estoy recibiendo daño Así que no puedo decir Que estoy muriendo de hambre Más bien Tengo hambre Ya Eh No está mi casa Por aquí Pues no No está mi casa Por aquí Eh Voy a ver El video Anterior Y ver si ahí están Las coordenadas Eso espero Porque si no Estoy muy 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 jodido Así que Bueno Regreso Muy bien Ya Ya tengo las coordenadas Es 38 538 Oh Si que estoy lejos A ver Hacia allá 38 No Hacia acá Hacia acá 538 Hacia acá No Hacia acá Ahora sí Si voy recto Seguramente Encontraré mi casa Eso espero Ay Porque si no Estoy jodido Sería gracioso Que ya no estuviera En la casa No sé cómo Podría pasar Pero Hay veces en que Minecraft es tan raro Que te trollea Y pues Pasa eso A ver Ay 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 me rompí las patas No manches wey A ver Ay Hilos filetina Hilos ¿Sabes quién más es? ¿Es inmortal? Elizabeth En serio También ella es inmortal Al igual que tú filetina Ja ja Si Si Deberías jugar Bioshock eh Je je Pobrecillas No tienen PC Ay A ver 38 Un poquito más hacia acá Y seguro encontraré la casa Ah Audiosos sonidos de De Cueva O mina No sé cómo se llama Pero No estoy en una cueva Ni en una mina Así que No sé por qué se escuchan A ver Eh je je Mi casa Sí Qué bonita casa Mirenla Qué bonita Ah Ah Ahí está Miniatura para el video Je je A ver Dejé el vidrio No 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 dejé el vidrio Eh Juraría que Que fui por arena ¿No? Sí fui por arena Y no la recogí ¿Qué? Ay Salió un ruido extraño De mi boca Y no sé por qué Je je A ver Tengo tres hornos Que hice En el episodio anterior Y los pondré aquí Y los pondré aquí Muy felizmente Muy bien Y no tengo arena ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creo que tendré que ir por allá Ay Y otra vez a ir con los haters A ver Voy a dejar toda la Mierdecilla Que no necesito Eh Miren Veintitrés Me encanta el veintitrés No sé por qué Es más No sé ni por qué La gente tiene números favoritos No estoy seguro Y nunca falta el gas ¿Verdad? Ah Y al parecer Quiere que le mande saludos Así que Saludos Al tipo extraño Que conduce el camión del gas Que siempre pasa por mi casa Cate de mi corazón A ver Ahora sí Ya encontré los haters Seguro esas vacas Son los haters Tendría que matarlos En un rato los mato Nomás recojo Esta arena de haters Importada Y ya Ok Y miren Hierro Que no lo necesito Para nada Ahora mismo El casco de la armadura No me lo hice Simplemente porque Está Está chido Este casco Rosita ¿No creen? Rosita con café Combina bastante Y además Así se nota Que uno Pues Pues Es bien macho A ver A ver Uy hay un montón Genial Yo pienso que Con unos 8 Creo que sí Con 8 Stacks Ah no sé cuántos Se necesitan Pero se hacen un montón De paneles Con poca arena El número en par No 56 Ahora sí Ahora sí me siento a gusto Esto aquí Así para no tener que Andar rodeando Mucho mejor Ay A ver Sí Casa Yo pienso que Tendré que Tendré que estar Hiciendo estupideces Mientras Se cocina La arena ¿No? O si no Cortar simplemente Pero no estoy seguro Que hacer A ver Este lo partirá A la mitad Así para que Se cocine Más rápido Este aquí También Y Este Ahí está Con 2 Alcanza para todos A la fregada Esto Y Ay No sé por qué Le puse más Pero bueno A ver Ya están mis cimientos De la casa Y yo pienso Que voy a poner Esto así Para que se vea Un poco más variada La casita Ajá Sí Yo pienso que Así se va Se va a ver Bastante mejor Aquí Oh Está oscureciendo Ahorita para dormir Ay No maten los haters Ahorita Iré por ellos A matarlos A ver Lo bueno es que Me sobra Guijarro ahora mismo Por eso De haber ido A la mina A ver Ahí está A ver Qué tal se ve No No estoy seguro De cómo se verá Ay Otra vez me partí Las patas Ahora mismo Se ve bastante Caca Solo puedes dormir De noche Hola hater Muere Eso es lo que se merecen Todos los haters No se merece Mi amor Ni mi comprensión A ver Ilumina Aquí Y aquí No quiero más haters Por aquí Ni tampoco fanboys No me gustan los fanboys Así que si llega a aparecer Un fanboy por aquí También lo mato Eh Ah Caca Oh miren genial Esto ya está Ya está 16 Con eso ya me monto Algo bonito 26 36 Perfecto Vamos a dormir Na 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 Ah cierto Eh Iba a hacer un concurso O Yo pienso que lo voy a hacer todavía Que Ya que mi Mi mod de Terramine Todavía no tiene el logo Pues Quisiera que ustedes Lo hicieran Ya que yo no tengo Muchas ideas Para el logo Que digamos Y pues bueno Eh Si ustedes quieren participar Envíenme el logo Ya sea por facebook Me etiquetan o algo así Y Pues ya yo elegiré El Elegiré luego Quien gane Y quien gane Pues Haré publicidad De mi De su canal Si tiene En mi canal Haré Un poco de publicidad Además de que se ganará De De que su logo Este En el post oficial Y Además Podrá grabar conmigo Alguna serie No se Cualquiera A ver Ya el elegirá En cual serie Quisiera aparecer O si hacemos Un video Especial O no se Pero bueno Así que envíenme los Envíenme su diseño Y ya ganará El que tenga mejor diseño O el que tenga mejor idea No importa si No son buenos en photoshop O en lo que editen El El punto Es la idea La idea que tiene El logo A ver Acá Apenas me doy cuenta Que se puede ver Lo de acá Oh ya 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 Cierto Es que estoy acostumbrado A ver el optifine A ver Esto aquí Esto aquí Ya está Hmm Creo que se va a ver Bastante bien Eso espero Porque si no Estaré jodido Porque si construyes Con vidrio Estás jodido Ya no hay vuelta atrás Esa es la red Número de Número uno De minecraft La construyes nunca Con vidrio Si no estás seguro De lo que haces A ver Estoy yendo con shift Para no equivocarme Porque tengo Esa costumbre De equivocarme Siempre que voy rápido A ver Eh Necesito más arena Creo Ah caca Ahorita vamos A ver a ver Ahí está Perfecto Se está viendo Bastante bien Y más pequeña De lo que yo planeaba Bueno Allá le haremos Luego un segundo piso ¿No creen? Vamos a matar A los haters Haters Ah sí Miren Ahí están Todavía Perfecto Miren Se burlan de mí Hola Hater Tú no eres filetina Solo aparenta ser filetina Pero no No es ella Ay A ver Tiene que ser Número par O si no No me siento bien A ver Ahí está No Ah Y ya se va a meter el agua Claro Con 23 Ajustaré No estoy seguro Creo que con 24 Así Ya que Bueno en fin Tengo 23 niveles Y eso es lo que importa Que tenga un 23 Eh Otro hater Yo pienso que voy a terminar Haciendo un montón de torres Al final Cada vez que suba por aquí A ver Vamos a cocinar Más arena de hater Importada Sí Cuando consigan arena Fíjense muy bien Que sea importada Si no Pues No es arena de hater Real Ok Mucho cuidado con eso Y pues Para conseguir La arena de hater Importada Necesitan youtube Ser youtube Eso si no pues No No les funcionará Ok Es un consejo Que les doy únicamente Ay Me gusta esta montaña Está bastante bonita Sería bonito Tener un vecino Por allá ¿No creen? Quizá le hago una Casita a ese cerdito Para no sentirme Sado por aquí Pobrecillo Necesito una casita Y no tengo bolas de slime Para meterlo a mi casa Y pues no quiero batallar Con él Tres No sé por qué No sé por qué no suena La experiencia Que me da O no me da El vidrio No estoy seguro Si el vidrio Da Experiencia Oh miren Acá tenía Claro Ay a veces Soy tan tonto Bueno Eso me servirá Luego para el segundo piso O para algo Que vaya a construir Luego A ver Uy Llevamos 23 minutos Bueno Eso dice Micronometra Voy a terminar El episodio Ya que Termine Si 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 Ya que termine De poner esto Con adoquines Yo pienso que estaría bien No sé Qué tal se vaya a ver A ver Yo pienso que se va a ver bien Bastante bien La verdad Vamos a hacerlo De todos lados En fin Es mi casa Y yo viviré aquí Ahí está Perfecto Así ¿Saben cuándo Iba a hacer la casa Cuando empecé A hacer los cimientos No estaba seguro Si hacerla como En En Minecraft Pero pues Como ya la hice Pues creo que no sería Bueno volverla a hacer Ya que Pues Estoy haciendo cosas nuevas ¿No? A ver Ya está Perfecto Se ve bastante bien La verdad Nueva miniatura Si Esto si Y Qué más le puedo poner Por acá Yo pienso que nada No No tengo nada Bonito Para poner aquí Ya veremos Luego Así que bueno Espero que les haya gustado Este episodio No sé si 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 Les haya gustado Porque pues Todavía no subo el video Obviamente Así Así que Así que Así que Si les ha gustado Pueden darle like Y Suscribirse a mi canal Si no lo están Y por favor Comenten que les ha parecido La idea de cambiar el diseño Y el saludo Porque si no Si no se dieron cuenta Cambié el saludo Y ahí Ya está mi skin Ya ven Así que bueno Yo soy Yimin Y Nos vemos luego Adiós Pongan comentarios Am